El Gran Canaria 2014 ya se encuentra en Madrid. Salió esta mañana del aeropuerto de Gran Canaria donde recibió la visita de la consejera de deportes del gobierno de Canarias, Inés Rojas. La expedición, comandada por Domingo Díaz, partió en el vuelo de las 3 y 5 y llegó a Madrid sobre las 6 y media de la tarde. Después de recoger los pertinentes equipajes, las amarillas se dirigían directamente hasta el pabellón de entrenamiento. Una vez en el Jorge Garbajosa, entrenamiento en un pabellón totalmente acondicionado para la cita que tendrá lugar mañana a partir de las 11 y 5 hora canaria por teledeportes. Bueno, el entrenamiento ya terminó, hemos entrenado bien, estamos muy a gusto, llegamos un poquito tarde pero mañana estamos muy ilusionadas porque es contra el favorito de la gente. Así que esperamos luchar los 40 minutos y ganar el partido. En apenas 12 horas comienza el sueño.